¡Ole, ole! La nueva danza va a empezar, va de lado, de frente y para atrás. La nueva danza va a empezar, va de lado, de frente y para atrás. La nueva danza va a empezar, va de lado, de frente y para atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelo a la gente! Vacilando, mirando, nadando, andando, bailando Desde que me dejaste La ventanita del amor que me cerró Desde que me dejaste No hago más nada en las calles del corazón ¡Vuelanme en pedazo! Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena ¡Vuelanme en pedazo! Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estás contigo Y tenerte por siempre conmigo Sé conmigo en las noches de frío ¡Vuelanme en pedazo! Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena